Bueno gente miren estamos aquí porque vamos a intentar sacar esta cosa que creo que es un tipo de moto presentación no sé no Pero solamente con 100 diamantes pero aquí nosotros recargamos 100 diamantes y creo que nos van a dar otros 100 por acá no Aquí nos dan estos tiquecitos Perfecto y bonificación de diamantes tenemos 200 diamantes ok perfecto con el bono no Por acá tengo este traje que es el que andaba en el cubo que hay polémica porque según antes lo vendían Supuestamente con un año salió una torre de tokens Pero pues esta el problema de tener una cuenta ya pues algo vieja pues llevo que 6 años jugando parece no ¿Cuánto tiempo llevo jugando por acá? 5 años Pues básicamente ya casi todo está adquirido miren aquí sale todo adquirido pues vamos a ver si vamos a eliminar Este y este dos esos dos vamos a eliminar ok perfecto confirmar vamos a ver esta Las alas aunque ahí la chaqueta se mueve esa Aunque de esas alas creo que ya está hay una mochila algo parecida no Colección mochilas donde están por acá hay una mochila de unas alas Y creo que hay unas negras y unas blancas para esa miren que hay una Hay tres está esa o está esta Y está esta Esta ni sabía que la tenía ¿De dónde salió esta? Mochila de halcón O sea esto es difícil ¿No? Porque para campear cuando usas esta te ven atrás del árbol Perfecto vamos a ver si podemos obtener yo quiero la animación o el emote no sé lo que sea Pero le vamos a dar aquí con 100 diamantes bueno diciendo diamantes regalados señores si viene entre estos uno Y nos va a tocar el primer giro Le anduvimos cerca Perfecto Ok uno más Creo que me va a alcanzar ¿Por qué? ¿Para cuatro giros? Es lo que les digo miren a Locke Y se viene el penúltimo giro señores Y wow 1500 de oro Señores vamos a huyar esto Huyado ya señores 3 2 1 se viene No nos va a tocar Riendo para no llorar gente Eh miren me queda 19 diamantes 19 perdón 24 y con 19 le hago un giro aquí Aquí me va a salir un pumita más Buenísima Andamos de suerte Bueno pues otro evento que no vamos a poder obtener Miren ni uno nos ha salido Ni uno nos ha salido A esta si le giré mucho porque quería recolectar Bueno obtener el arma pero no me salió Esta pues me salió Y con la recarga Y pues al puño no le he girado No le he girado porque tengo mucho Esta si miren casi me salió la última Pero porque si la quería por las Animaciones Pero pues ni modo Gracias por ver gente Y Espero que ustedes tengan suerte Para poder obtener Esta animación Que la verdad está bien original Miren